Hola, buenas tardes. Este video va a ser un poco más sencillo, un poco más emocional, emotivo, porque realmente con estos días que hemos pasado de cuarentena, que ya van dos semanas y todavía faltan, bueno, de la suspensión de clases todavía falta hasta varios días, 27 días, para que entremos 30 de abril, pues quiero decirles que ya extraño a mis amigos. Realmente el revisar trabajos, hacer videos para que ellos puedan aprender lo mejor posible, pues no es como que, no es lo mismo que estar en el aula frente a ellos, a pesar de que luego se la pasan hablando, o luego están jugando, o están en el celular, no, realmente se extraña, no, se extraña toda esa actividad que llegamos a hacer y que llegamos a compartir, porque quieran o no, no solamente nosotros como profesores, este, aprendemos, este, enseñamos, perdón, sino que también aprendemos, aprendemos de cómo ser más pacientes, cómo ser a veces un poco más severos, que no es mi caso, no soy tan severo, pero sí enseñarles a que podamos convivir todos juntos. Entonces realmente esto es en serio y los extraño mucho, yo quisiera, pues, verlos, estar trabajando, que no estemos pasando por esta situación, pero lamentablemente es así. Entonces una forma de hacerle ver a mis alumnos que realmente los, los extraño es haciendo este, este pequeño video, ¿no? Este pequeño video donde les quiero decir que los extraño, y los extraño mucho, el convivir, el hablar, etcétera, etcétera. Ya me moví un poco para que se viera mi cuadrillo, ahí mi foto, que soy yo, o sea, tenía creo que 22 años cuando me tomaron esa foto, y acá en esta que está acá atrás, acá en Cacacito tenía 25 años, cuando ese, cuando un amigo me hizo ese retrato, pero ya, entonces, este, pues sí, los extraño, ¿no? No es lo mismo estar frente a la computadora, estar pasando lista de los trabajos que están mandando, estarlos leyendo, entonces quiero decirle a mis alumnos, y a todos ellos, todos esos pruebas que extrañan, el ámbito es que hay que, que aprovechen estos días para convivir con la familia, para darse cuenta en qué podemos mejorar, si les gusta algo, está en internet, vean videos, lean, que por cierto, pongan mucha atención, ¿eh? No se los había dicho. Este, tengo pensado ahí, rifar unos cuantos libros, hay libros que realmente yo ya no, no pienso ocupar, y sí los quiero rifar con ustedes, ¿no? Independientemente si tengo alumnos o no tengo alumnos acá en, en mi canal de YouTube, voy a, voy a rifarlos, voy a hacer, me parece que por ahora voy a hacer dos, dos rifas, entonces estén, estén atentos cómo va a ser la, la dinámica de la primera. La primera rifa sí quisiera, este, la verdad ser muy honesto, y, bueno, no la primera, sino una de las rifas, que tal vez puedan ser tres, tres rifas, una de ellas va a estar dirigida totalmente a mis alumnos, y otras ya como que al público en general, pero sí, los extraño mucho, espero me estén pasando bien, que no estén aburridos en casa, no salgan, y Wakanda forever, y si realmente, este, pues muchos tienen mis redes sociales de mis alumnos, otros no, y ya que si quieren escribir acá abajo, háganlo, también me voy a poner muy contento de, de saberlos, porque realmente, aunque no lo parezca, sí, los estimo, me caen bien, a pesar de que a veces lleguemos a chocar, o tengamos una que otra diferencia, les deseo lo mejor y éxito, y nos estamos viendo próximamente.